Cuenta la leyenda que allá donde lo más profundo de las minas en Minecraft se encuentra la ciudad perdida donde ahora habitan esos seres perversos llamados Warden. Dicen también que existe un pozo que te conduce hasta allí directamente, pero esa comodidad te conducirá a la maldición de la ciudad. Y qué casualidad que nosotros vayamos en busca de este pozo. Así que no olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y dejar tu like. ¡Dentro vídeo! La firma de Madrid fue todo un éxito, pero la semana que viene te esperamos en la de Santander. El jueves 29 de septiembre estaremos en la casa del libro de la calle Burgos número 5. ¡Os esperamos! Tiene que estar por aquí. ¡Uy, chuy, chuy, chuy! ¡Qué miedo tengo! ¡Troler a totas! Que no, aún no da miedo. Si es que la leyenda habla que aquel pozo tiene que estar... ¡Mira! ¡Es un negro! ¡Es que ya es hora de pensarlo! ¡Es un negro, es un negro! ¡De allí corre! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué? ¿Qué has visto? Está por aquí, está por aquí seguro. ¿Está por aquí seguro? ¡No, no, no, no! La leyenda habla que está a lo bajo de la montaña nevada. ¡Míralo! ¡No! ¡Pero qué es eso! ¡Es el pozo! ¡El pozo que te lleva directamente a la... ¡Pero qué es esto! ¡A la ciudad perdida del guarden! ¡No! ¡Eres tú! ¡Este cerdo eres tú! ¡Pues este eres tú, entonces! Vale, pero tú eres este. Vale. Cada uno un cerdo. Oye, mira, está toda la zona contaminada por guardens. No, mira, pero ¿cómo que por guardens? Bueno, por la partícula esta, ¿no? Esto no lo hacen los guardens. Mira. Pero esto ya tiene un nombre diferente, ¿no? ¿Cómo se llama? O algo así. Ya estás hablando en otro idioma, tío. A ver, mira. Está lleno de velas. Uy, uy, uy. ¿Ves en parque? ¡Oh! Hace ruido. ¿No puedo pasar? ¡Oh! ¡Cuídate! ¡Hace un montón de ruido! Vale, a ver, mira. No quiero que haga ruido. ¡Para, cállate! Vale, si yo... No se puede, ¿eh? Vale. Tenemos que saltar. ¡Ay, ay, ay! Por lo menos hay agua. La veo desde aquí arriba, ¿eh? Vale, aquí no hace ruido. Mira. Ah, ni aquí. Uy, wow. Mira. ¡Ey! ¡Puedo cruzar por aquí! ¡Me he caído! ¡Lo inútil! ¡Ostras! Así de primeros... No hagas ruido. Porque como hagas ruido vas a invocar al guarden. ¡Guarden! ¡Ponto! ¡Perdón, perdón, perdón! Es que ir así. ¡Uy, uy, uy, esto! Esto parece que está listo, ¿no? Para que caigas y tengas esta pasarela súper bonita. Lleno de... ¡Que no rompas cosas! ¡Que si haces ruido más...! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Vas a despertar al guarden! Perdón, estaba apagando la vela. Te he visto, ¿eh? Vale, mira, hay un cofre ahí al fondo. Oye, ¿qué...? Deberíamos ir tan despacio. A ver, yo... Es que, a ver... Si hago así, mira. Así no escucho aún. ¿Ah, no? ¡Qué ruido, qué ruido, qué ruido! Aquí sí, aquí sí. Aquí tienes que ir como... Aquí cien por cien tienes que ir en shift. Si no, como se enciende esa luz, la liamos. Muchísimo cuidado. Oye, ¿aquí qué hay? Hola. ¿Te has hecho ruido? Que no, te prometo que no. A ver. Hola. Mira, hay un cofre. ¿Qué crees que habrá aquí dentro? Pero si abrimos el cofre ahorremos ruido. Bueno, pero vamos rápido. A ver. Esencia de guarden. Esencia de guarden. ¿Y esto? ¿Esto es para destruir al guarden? A lo mejor sí. A lo mejor somos inmortales contra él. Pues venga, tome máralo. Venga, tómatelo. ¡Ay! ¡Eh, eh! ¡No! ¡Oh, Harry! ¡Qué dolor y qué mareo! ¡Me mareo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ha pasado? ¡Eh, eh, eh! ¿Y este brazo? ¿Y por qué? ¡Trolero! ¡Ay, no! ¡Trolero! ¡No, no! ¡Trolero! ¡Ah, un guarden! ¡Un guarden! ¡Un guarden! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Cómo se mueve! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Un guarden! ¡Ah, yo también soy un guarden! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira qué gracioso! ¡Oh, oh, soy un guarden! ¡Oh, oh, soy un guarden! ¡Oh, no, soy un guarden! ¡Oh, no, soy un guarden! ¡Oh, no! ¡Soy un guarden! ¡Eh, creo que lo de la esencia de guarden era que nos convertimos en él, no que... ¡Eh! Oye, eh, ¿y esto? ¿Y este poder? ¡Oh, mira! ¿Ves? ¿Ves cómo esto lo hacían los guarden? ¡Puedo transformarlo! ¡Pero qué cosa más extraña! ¡Pudemos contaminar todo el mundo y convertirlo en la ciudad perdida! ¡Sí! ¡Lo lleno todo de Skulk! ¡Mira! ¿De qué? ¡Skulk! ¡Skulk! ¡Oye, esto es un alesqueno! ¡Oh, qué guapo! ¿Y si hacemos mucho ruido, aparecerá el guarden de verdad? No creo, porque no es el bioma, ¿no? Pero tiene que ser el bioma para que aparezca el guarden, o simplemente tenemos que hacer mucho ruido donde haya cosas de esas. Pues no lo sé, pero ¿quieres que vayamos a por el guarden? A lo mejor ahora es colega. ¡Ah, vamos! ¿Esto dónde está? ¿Dónde está el...? Pues aquí no estaba el... ¿Dónde está el...? Aquí. Mira, aquí. Es que el problema de ser un guarden es que no veo mucho, la verdad. Bueno. Que no cabemos. Hay que romper esto. Bueno, rompe. Rompelo, rompelo, rompelo. Rompelo. Rompete, troleo, rompe. Rompete. Hay que romper más. Soy un guarden. Somos muy grandes. ¡Wingarden, la diosa! Chaval, la torta que me podía haber metido. Hola. A ver. Señor guarden, somos amigos. ¡Garden! Señor guarden, somos amigos, somos tus iguales. Señor... ¡Garden! Voy a ir... Es que nos movemos súper graciosos además, ¿eh? Tiene que ser por aquí, ¿no? Hay que llenar todo de cosa de esta, de Skulk. ¿De Skulk? Llénalo todo de Skulk. A ver. A lo mejor por aquí aparece. Hola. Sí, sí, sí. Llénalo todo de Skulk, trolelo. Skulk. Mira, por aquí, por aquí. ¿Qué tiene que aparecer? ¿No? ¿Escuchas ese ruido? Hola. Señor guarden, a lo mejor no sale. Va a aparecer el Skulk. Hazme caso. A lo mejor no sale porque somos colegas. Que sí, va a salir. Hazme caso. Todo ruido, todo ruido, ha ruido, ha ruido. Agua. Es que, como no grite... ¿Hola? ¡Eh! ¡Un cofre! Pero no sale. Oye, guarden. ¿Es tonto o qué? Que queremos ser amigos. Hola. Oye, ¿y el garden? Hola, guarden. Gardel, guarden. Pero aquí. Ay, 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 ay. No sale. No hay garden. ¿Qué es tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí, aquí, aquí. Coleguita. ¿Aquí dónde? No lo sé. Creo que lo estoy escuchando. Hola. ¿Dónde está? Míralo, está aquí. Está aquí dentro. ¿Dónde? Aquí dentro. ¿Dentro dónde? Aquí. Hola, soy colega. ¿Puedo subir? ¿Pero aquí dónde? Aquí. Aquí es aquí, hombre. No se... Míralo. Hola, colega. ¿Somos amigos o no? ¿Qué haces? Yo también sé hacer eso. Mira. Qué bien. Este guarden es muy fuerte. No, no es colega, eh. ¡Hala! Míralo, míralo. Ayúdame. Ayúdame. ¡Hala! Toma. A ver si le pego. Pégale, pégale con la mano. Oye, pero hay dos. No, solo hay uno. El otro soy yo. Te estoy ayudando. ¡Hala! Dale, dale. ¡Bum! Yo también puedo tirar. ¡Hala, hala, 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 hala! Bueno, aquí, ven. ¡Me muero! ¡Me muero! Pero deja de... ¡Hala! ...seguir a Jardinowski. ¡Toma! ¡Me muero! ¡Bum! ¡Hala! Me muero. ¡Ven aquí! ¡Me muero! ¡Hala! ¡Toma! 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 ¡Dale tú, dale tú, dale tú, dale tú! ¡Cuidado! ¡Vaya tú! ¡Hala! ¡Hala! ¡Puntazo nos ha metido, chaval! ¡Nos somos todos los dos! ¡Ay, somos unos guardens de pacotilla! ¡Pero Jardin! ¡Yo no quiero seguir siendo un guarden! ¡Esto no me gusta! ¡Escima no veo casi! ¡Yo tampoco! ¡Es que no se ve nada, macho! ¡Es que los guardens no ven, claro! ¡No tienen que... ¿Qué es eso? ¿Y eso? ¡Es un libro! ¡Honda! ¿Y eso? ¿Lo vas a leer tú? ¡Léelo tú, léelo tú! ¡Gertín! Yo no veo. ¡Es que no puedo ver! Dice... ¡Si dejar de ser un guarden queréis matar al dragón, debéis! ¡Atentamente, lorito! Pos data. En la cruz tenéis una ayudita. ¿Qué cruz? La cruz. ¿Qué cruz? ¿Qué cruz? ¡Qué cruz! ¡Esto es una cruz! ¡Sí! A ver... ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Lo rompe tú! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Oh! ¿Qué hay aquí? ¡Oh, no cae bien! ¡Oh! ¡Un arco! ¡Oh, no puedo destruir al guarden! ¡Uy! Pero no literal, ¿vale? Ay, perdón, perdón. A ver... Tiene que estar por aquí ya, por favor. ¡Venga, mira! ¡Trolero, trolero, trolero! ¿Qué? Vale, míralo. Está abierto. El lorito no lo ha dejado todo. ¡Voy a dejar de matarme, pesado! ¿Pero cómo te matas? ¡Es imposible! Venga, es nuestro momento. Hay que saltar. ¡Una, dos y... ¡Uy! ¡Alejo! ¡No he podido saltar mucho porque no había paz! ¡Ah, fío! ¡Uy, va! Vale. ¡Trolero, estoy muy loco! ¿Pero dónde vas? ¡Trolero, corre! ¿Pero qué haces, loco? ¡Ah! ¡Uy, va! ¡Ah, claro, que se salta aquí! ¡Venga, trolero, que te estoy esperando, hombre! ¡Venga, vamos! ¡Hay que matar al dragón rápido! ¡A ver! ¡Destruye todas las torres! ¡Pero cómo las vamos a ver! ¡Pues buenísima pregunta, la verdad! ¡A ojo! Bueno, a ojo, a intuición. Seguro que estaba por allí. Y por allí... ¡Puede para darle, macho! ¡Uy, le he dado! ¿Lo has dado? ¡Qué bueno! ¿Y aquí arriba? Sí, hombre, pero estás tú que le doy a esa. ¡Jolín, esto va a ser un caos! Dos mil años más tarde. ¡Vale, creo que ya están todas! ¡Está bajando, está bajando, trolero! ¡Está bajando! ¡Vale, vale! ¡Uy, voy, voy! ¡Venga, ma... ¡No! ¡Pero cómo me mata el dragón! ¡Y no va! ¡Y pum, 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 pum! ¡Madre mía, bueno, vamos a estar 50 años matando al dragón! ¡A ver cómo le doy ahora al dragón! ¡Si no lo veo! ¡Yo tampoco, pero está bajando, está bajando, está bajando! ¡Lo escucho, míralo, está ahí! ¡Toma! ¡Está bajando, está bajando! ¡Venga, te voy a pegar con mi manita! ¡Hala! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Pero si le doy para el efecto! ¡Toma! ¡Bueno, me has dado a mí inútil! ¡Estoy harto de morirme! ¡Vamos, pégale más! ¡Le voy a pegar con el guón! ¡Pero cómo le pego! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Joder, macho! ¡Que nos va a matar otra vez! ¡Tres mil años! ¡Qué hoces! ¡Uy, boa! ¡Eh, toma, toma, tortas! ¡Toma más tortas! ¡Toma! ¡Oye, ¿cómo se hace el ataque ese tan especial? ¡Pues con muchísimo! ¡Dios, medio corazón! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Cómo yo me... ¡Uy, qué miedo! ¡Toma! ¡Toma, te vas a enterar, eh! ¡Toma, pum! ¿Dónde está? ¿Dónde lo han mandado? Pero lo has mandado a su casa. Te has quedado colorado, eh. Tú también... ¡Ah! ¡Uy! ¡Estoy a medio corazón! ¡Que casi me he matado! Eh... ¿Pero qué ha ocurrido? ¡Uy, va! No, es que... ¡Claro! Es que... Es que te has pasado ahí... ¡Claro! ¡Dios mil años más tarde! ¡Ella baja! ¡Que baja, que baja, que baja, que baja! ¡Uy, lo estoy dando un montón! ¡Venga, venga! ¡Por él, a por él, a por él, a por él! ¡Pero que se deje de menear ya, hombre! ¡Toma! ¡Ara! Pues me ha meneado a mí. ¡Adiós! ¡Toma, toma! ¡Y toma, y toma! ¡Y toma, toma, toma! ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Vamos, un golpe! ¡Torntazo definitivo! ¡Vamos, con el golpe! ¡Vamos! ¡Ara, me ha mandado a mi casa a volar! ¿Dónde estás? ¡Oye! ¡Que lo hemos conseguido! ¿Qué lo has conseguido tú? ¿Por qué yo? Oye, pero no le veo. ¡Hay que entrar aquí! ¡Venga! ¡Hardy, que lo hemos conseguido! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Eh, Hardy! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eres normal! Bueno... Bueno, normal, normal, no sé. Tengo como unas partículas raras. Sí, no sé. ¿Qué te pasa? Eres... No sé, no entiendo. ¿Dónde estamos? Uy. No. ¡Oh! Uy. No. ¡Ay, no! ¿Y este cofre? A ver... ¿Qué es esto? Oh, bueno. ¿Por qué no se ve nada? ¡Eh! ¡No me estaré convirtiendo en un guardia otra vez, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Eso no será, trono! ¡Hay que salir de aquí ya! ¿Dónde? Ahí viene. ¡Ah! ¡Qué chet! ¡Ay, no! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy! ¡Ay, corre, Hardy! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Tenemos algo, tenemos algo, tenemos algo! ¿Qué torta te ha dado, chaval? ¡Me cago en todo, tío!